Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Martínez y quiero darles a todos una muy bienvenida a este espacio de aprendizaje y de práctica, porque vamos a hacer un espacio de entrenamiento en ventas bastante práctico. Me comprometo a que cuando salgan por esa puerta, piensen diferente. Y si no, Jürgen les devuelve el dinero. Muy bien. Bueno, esta bienvenida también es para todas las personas que nos están viendo por fuera, que nos están viendo en las redes, que nos están viendo virtualmente y obviamente para las personas que se tomaron el esfuerzo de venir hasta acá. Entre otras cosas, estoy bastante feliz porque estoy conociendo esta tierra tan famosa y no tenía el honor de estar en ella. Si hiciera caso de todas las personas que me recomendaron cuando yo venía para Perú, saldría de aquí pesando 50 kilos más, porque todo el mundo me dice, vas para Perú, entonces vas a comer esto y aquello y aquellos restaurantes y todas las cosas. De manera que no voy a hacer caso de todo eso porque saldría pesando mucho más. Vamos a compartir un espacio de unas 6, 7 horas creo que es más o menos. Vamos a estar aquí hasta las 10, 11 de la noche. No, mentira. Vamos a estar unas 3 horas con este abre bocas de lo que es un entrenamiento en ventas. Llevo unas 20 y pico de años compartiendo este tema y siempre está cambiando, siempre está cambiando. Entonces, las ventas en realidad no cambian. Lo que cambia es el comportamiento de las personas que compran, porque es que las ventas son las mismas. El proceso de comprar y vender es el mismo. Siempre hay alguien que quiere vender algo y hay alguien que quiere comprar algo y se conectan a través de cualquier transacción y a través de cualquier canal. Hoy día, muchos canales virtuales, pero la verdad es que la venta como tal no ha cambiado. En cambio, la manera de pensar para comprar sí es la que está cambiando. Entonces, la invitación para todos ustedes es que si el comprador está cambiando, si el comprador está cambiando su manera de pensar para decidir, no es que esté cambiando las decisiones, sino su manera de llegar a la decisión, entonces vale la pena que nosotros los que somos vendedores también cambiemos nuestra manera de comportarnos y de pensar para entender mejor a ese comprador. De eso se trata al estar entrenándose en ventas. Yo, como les digo, llevo muchos años entrenando vendedores durante una carrera larga en ventas y en ella lo único que he escuchado es que, o entre las cosas que he escuchado, es que han estigmatizado muchísimo al vendedor. Entonces, quiero empezar con una historia que no resisto el contarla y es que el aguantarme las ganas de contarla, y es que en alguna época está tan estigmatizada en muchas partes la carrera de las ventas o al vendedor como tal lo han estigmatizado, que un amigo mío, médico, me dijo, oye Jorge, tú que entrenas vendedores y vas a empresas y asesoras compañías y eres consultor y conoces tantas empresas, me puedes ayudar con un sobrino que está desempleado y a ver si me lo ayudas a colocar, aunque sea de vendedor. Entonces, yo obviamente amo esta profesión, tengo una pasión muy grande por las ventas, y la respeto muchísimo como carrera, y dentro de las habilidades que tenemos los vendedores es el manejo de las emociones, ¿cierto? Por dentro quizás uno siente algo de incomodidad y de moleste y como ganas de devolvérsela. Entonces, sí se la devolví, pero de otra manera. Entonces, le dije yo, sí, claro, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar a ubicar en una empresa a tu sobrino, pero te voy a cobrar el favor. Y él me dice, claro, dime lo que tú quieras, Jorge. Entonces, yo le dije, mira, ¿qué tal si tú en la clínica, él es director en una clínica muy importante, entonces yo le dije, ¿qué tal si tú colocas allá a otro sobrino que yo tengo, que está a punto de salir de bachillerato, para que me lo coloques, aunque sea de médico? Entonces, él me dijo, ¿y quién te dijo que cualquiera podía ser médico? Y yo le dije, el mismo que te dijo que cualquiera podía ser vendedor. Entonces, esa es una manera de iniciar con ustedes, diciéndole que si están aquí, es porque les gustan las ventas, es porque les gusta el tema, y ojalá, si les gusta el tema, lo practiquen como toda una profesión. Yo quisiera preguntarle a algunos de ustedes, si quieren responder, si ustedes creen que el vendedor nace o el vendedor se hace. Se hace. ¿Alguien ha pensado la posibilidad de que un vendedor nace? Yo he escuchado, pero... ¿Cómo? A lo mejor es que la vendedor no se puede poner más, como, por ejemplo, una persona que puede nacer más a ver, para que no se pueda hacer más a ver, tal vez. ¿Puede nacer más a ver? No, está bien, dilo sin miedo. Puedes decirlo. A lo mejor nace con ciertas habilidades. La verdad es que, que quede claro, los vendedores no nacen. Así como no nacen los médicos, como no nacen los abogados. Porque no tiene sentido decir que un vendedor nace, porque eso es una profesión, entonces habría que aceptar que un niño nace abogado también. Y jamás he visto que los papás digan al momento de nacer su bebé, este tiene cara de médico. ¿Es cierto? ¿Qué cara de médico tan bonita? O que este se nota que va a ser abogado desde el momento en que nace. Entonces, sí se nace con unas habilidades y las cuales se van utilizando en el transcurso del tiempo, en la carrera de la vida, se van utilizando para elegir una profesión o una actividad u otra. Yo quiero de nuevo darle la bienvenida a aquellos que les gustan las ventas y decirles que las ventas es la manera de conectar a una persona con el mundo. Porque es que en realidad los vendedores son el canal que conecta a las empresas con los consumidores, que los conectan con el mundo. O sea, un vendedor es universal. No estoy de acuerdo con la frase que dice que todos somos vendedores, que a la final todos vendemos. Hay una cosa y es que hay gente que tiene habilidades comerciales, hay gente que tiene habilidades para hablar de mercadeo, habilidades para ofrecer cosas, pero no todo el mundo es vendedor. Este entrenamiento es para que despierten su habilidad para ser vendedores. Y si ya lo son, para que fortalezcan esa habilidad. Pero una cosa es tener habilidades comerciales y otras cosas es decir que nosotros estamos ya vendiendo cualquier cosa por el solo hecho de decir que vendemos. ¿Cierto? Alguna vez, por ejemplo, un empleado de una organización que yo dirigía comercialmente, yo era el gerente de ventas, él insistía en enviarme correos todos los días de ideas comerciales, ideas comerciales, él insistía muchísimo en eso. Y un día me dijo que quería ser vendedor. Como es tan respetable, yo le dije que era de mucho cuidado, que yo sí aceptaba, pero que tenía que tener en cuenta que era toda una carrera, que tenía que capacitarse, entrenarse, formarse. Y yo, no, yo tengo muchas ideas comerciales. Y lo acepté. Entonces, él era del departamento de sistemas, de informática, con sus ideas comerciales. Entró y a los ocho meses estaba renunciando. Y él dijo, esto no es para mí. Lo mío no es ser vendedor. Entonces, ser vendedor es una responsabilidad muy grande y por eso felicito a todo el que se quiere formar en eso para que lo acepte de una manera profesional. Y cuando uno dice profesional es porque igual que en otras carreras hay que actualizarse, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Yo porque me considero vendedor y le agrego la palabra o le anticipo la palabra orgulloso vendedor. Yo soy un orgulloso vendedor porque ejerzo la profesión de vendedor y porque me capacito, me formo todos los días de mi vida. No hay ni un solo día que yo no me capacite. Bueno, especialmente yo me capacito en ventas y leo sobre mercadeo y leo sobre los temas neurológicos de decisiones para comprar, todos los días leo sobre ese tema, todos los días leo, especialmente los días terminados en ese. Por ejemplo, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. En todos esos días yo leo y me capacito porque es que eso es una profesión de todos los días. Igual que un médico. Si un médico se gradúa y deja de leer durante los próximos seis meses después de su graduación, si deja de leer, deja de ser médico en esos seis meses, absolutamente. Yo no confiaría en un médico que no se actualice. Que yo vaya donde la consulta y yo no lo vea actualizado en medicina. Me daría susto que entregarle mi salud. Eso le pasa a los clientes cuando se sientan frente a un vendedor que no se ve capacitado, que no se ve entrenado, que no se ve actualizado. ¿De acuerdo con eso? Bien, entonces este entrenamiento está hecho para darle las pautas a ustedes de cómo convertirse en vendedores extraordinarios. ¿Y a qué me refiero con extraordinarios? Resulta que desde niño a uno le empiezan hablando de que uno tiene que ser un niño bueno y después le dicen que tiene que ser un niño excelente. Y la verdad, todos somos excelentes. Yo parto de la base con que todos somos excelentes. Pero extraordinarios, muy poquitas personas. Muy pocas personas son realmente o somos realmente extraordinarias. Pero lo bueno de esto es que cualquiera se puede convertir en persona extraordinaria. ¿Qué es una persona excelente? Aquella que cumple de manera perfecta las funciones para las cuales le fueron asignadas algunas tareas. Por ejemplo, en las entrevistas de empleo, todo el mundo es excelente. No conozco el primero que durante una entrevista diga usted verá si me contrata, pero yo soy perezoso. Durante una entrevista todo el mundo es perfecto. Durante la entrevista todo el mundo promete si le dicen que hay que trabajar los domingos, trabaja los domingos. Si le dicen que trabajo en equipo, trabajo en equipo es lo mejor. Si le dicen que sabe trabajar bajo presión, le dicen necesito la presión para trabajar. Es decir, en una entrevista de empleo todo el mundo promete el 100%. Ahí todos somos excelentes. ¿Y por qué entonces dejamos de ser luego excelentes y empezamos a cumplir solo con ciertas funciones? Y escucha uno empleados que después de 3, 4 meses, un año, ya dicen yo trabajo por lo que me pagan. Es que a mí no me pagan por hacer más. A mí me pagan por estas funciones. Entonces yo me comprometo a cumplir con eso. Es porque esas personas entran en lo que yo he llamado la zona de contrato. Entran a cumplir solo con el contrato. En los primeros meses, ¿dónde están? En una zona de pasión. Porque con pasión usted hace de todo. Mucho más allá de lo que le piden. Mucho más allá de lo que casi que es capaz. Entonces usted hace más por lo que le pagan. Después empieza a pedir más para que le paguen más. Pero ya no hace más. Entonces eso es lo que le va pasando a las personas. Entramos en esa etapa de contrato. Ojo porque entrar en la etapa de contrato no solamente pues deteriora la relación productiva con su compañía, sino que también deteriora la relación con usted mismo. Y por eso, hablando de la relación con usted mismo, yo quiero compartirles a ustedes una idea de cómo convertirse en personas extraordinarias. Esta idea la quiero fortalecer con esta frase de entrada. Miren que esto es una entrada. Esto es una entrada. Entonces con esta frase de entrada quiero decirles cómo comienza este entrenamiento. Y es deseándoles a todos que sean muy felices en este día y en el día de mañana. Pareciera ser algo de rutina decirle a uno que este día sea felicidad. Pues sí, es verdad que es de rutina. Lo que pasa es que tiene más profundidad de lo que nos está detrás de esta puerta que ustedes ven ahí. Y con este anuncio de que sean felices, les estoy diciendo cuál es la base para convertirse en un vendedor extraordinario. Y resulta que en las compañías ya está estudiado por muchísimas organizaciones mundiales, ya entre ellas la NASA, está estudiado que las personas felices son entre un 65% y un 100% más exitosas y más eficientes que las personas que no son felices. De hecho, ya hay muchas compañías en el mundo que tienen departamentos de felicidad. Ya hay empresas que tienen gerentes de sueños. Gerentes que se encargan de hacer que los empleados sean felices y cumplan sus sueños independiente de la función que tengan. Ya están trabajando para eso. Todo un departamento de sueños, todo un departamento de felicidad encargándose de eso porque ya comprobaron que son entre un 65% y un 100% más eficientes. Si quieren empezar a ser vendedores extraordinarios empiecen a trabajar desde adentro hacia afuera. ¿A trabajar qué? El ser. Más adelante veremos cómo trabajar más el ser que el hacer y el obtener. Porque el hacer y el obtener son consecuencias del ser. Les tenemos dentro del menú esas apreciaciones de cómo convertirse entonces. Hay un experimento que hicieron en alguna ocasión y han hecho ya varias veces esa investigación y muestra que dos gerentes fueron contratados para dirigir dos grupos paralelamente en las mismas funciones. Y uno de los gerentes era la persona tirana, el que exigía tipo militar y amenazante. Si no cumplen con esta función serán despedidos y van a ser reprendidos y van a ser suspendidos. Y entonces mucha amenaza y mucho grito y mucho eso. Y mientras que el otro grupo era dirigido por un gerente motivador, agradable, que pensaba en la felicidad de las personas, que los trataba bien. Bien, adivinen cuál de los dos obtuvo mejores resultados en los primeros dos meses. ¿Ustedes qué creen? El segundo. El primero. ¿Por qué el primero? A corto plazo podría funcionar, llevarme a dudas, pero no se tenía ni el tiempo. Tú estuviste leyendo mis memorias. Entonces, exactamente, el primero. El primero en el corto plazo obtuvo resultados inmediatos. En los primeros dos meses. En el primer año ya, ya sumando todo el primer año, el segundo obtuvo mejores resultados porque se mantuvo en el tiempo la curva de eficiencia de las personas. Las otras personas se agotaron y ya no volvieron a ser eficientes. De hecho, pidieron cambio de jefe, o que si no se retiraban todos en masa. Mire lo que pasó. Entonces, en el corto plazo, las personas estrictas y muy de represalia sí logran muy buenos resultados, pero nunca en el tiempo. Entonces, los vendedores felices, volvemos al tema, los vendedores felices duran más en curva de crecimiento en el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ser felices? Lo primero, esta conferencia no va a ser de cómo ser felices, pero sí le va a dar algunas pautas. Por ejemplo, lo primero es que revise qué lo hace feliz a usted en su rutina diaria y aprenda a quererse más. Cuando usted se mire al espejo, quiere hacer muchísimo. Siempre, todos los días, cuando se levanten, lo primero que deben hacer para fortalecer el ser es encargarle a la persona que vea en el espejo, encárguese que no haya nadie más detrás, pero la persona que usted vea en el espejo, esa primera, encárguele a esa persona la tarea de hacerlo feliz. Cuando usted empieza a familiarizarse con esa persona que ve en el espejo y a entregarle a esa persona la responsabilidad de hacerlo feliz, usted comienza a ser feliz con usted mismo. Y cuando uno es feliz con uno mismo, de ahí en adelante, todo le va quedando bastante fácil. Entonces, comencemos entonces con los objetivos de este entrenamiento. ¿Qué queremos? En un escenario de programación neurolingüística, programación neurolingüística es la habilidad que tenemos los seres humanos de hablar mejor para nosotros y para los demás y lograr unos resultados que se programen en la mente y en el tiempo. Como para no extender, pues como mucha explicación de eso, porque de eso hay muchísima literatura, lo podrán leer, pero en un escenario de programación y es que ustedes mismos se autoprogramen para ser exitosos. Pero hay algo que es clarísimo y que carece un poquito de romanticismo. Cuando uno se entrena en venta, el objetivo principal es aumentar las ventas. Es eso, en las organizaciones. Este entrenamiento está diseñado para que a usted aumente las ventas en sus negocios particulares y para que aumente las ventas en su organización. Si es que trabaja como gerente de ventas o como vendedor de una organización o si piensa ingresar a la hermosísima y maravillosa aventura de ser vendedor. Entonces, ese es el objetivo. ¿Y qué vamos a lograr? Vamos a superar las expectativas que normalmente estamos cumpliendo y es salirnos de esa zona de contrato. ¿Qué quisiera uno que pasara? Y es eso, porque también soy claro en esto. He asistido a muchos seminarios en mi vida, he aprendido muchos de los seminarios, he ido a muchas capacitaciones y congresos de ventas, tanto como dirigiendo el seminario como participante también y tengo clarísimo, si uno va a asistir dos, tres, cuatro horas, ocho horas a una capacitación, veinte horas, cien horas a una capacitación, lo mínimo es que usted se empiece a comportar diferente, porque si es para seguir actuando exactamente igual, ahorres esas horas y vayas a nadar y vaya a ser otra cosa. Pero la verdad es que siempre que vamos a un entrenamiento, a una capacitación, tenemos que tener la autodecisión de decir, yo voy a cambiar y mi comportamiento debe cambiar. Algo debe cambiar en su interior y cada vez que usted cambia algo en su interior, créame que algo cambia en su universo. Entonces, los temas que vamos a tratar en este espacio, en este entrenamiento, en estas tres horas, son temas que son muy conectados directamente con el proceso práctico de la venta. Primero, vamos a hablar de cómo eliminar algunas creencias limitantes, definiremos qué son creencias limitantes, hablaremos de cómo una vez eliminado algunas creencias que te están impidiendo hoy día, cómo ser más productivo y más exitoso, vamos a lograr ver también un plan de productividad personal, vamos a animarnos a tener un plan de productividad personal, cómo lograr resultados con las ventas que estamos haciendo, cómo conectarnos con la riqueza, que esa es otra palabra a la que no hay que tenerle miedo, ¿cierto? Muchas veces dicen, no, es que ser rico no lo es todo, la plata envilece, y entonces nos van metiendo un poco de miedos con respecto a eso y a eso no hay que tenerle temor. Y adicional, veremos entonces específicamente unas técnicas de todo el proceso de la venta, como técnicas de prospección, vamos a ver cómo descubrir necesidades de los clientes, vamos a hablar un poco de técnicas de presentaciones de ofertas efectivas, cómo presentar un producto o cómo presentarse uno efectivamente en público, cómo presentarse ante una junta que va a tomar una decisión de compra, cómo nosotros manejar unas objeciones, el coco de los vendedores, las objeciones, el miedo de los vendedores, y todo iba muy bien hasta que el cliente me dijo, está muy caro, usted es el más caro del mercado, lo suyo no convence, si me han hablado mal de usted, hasta ahí llegué yo porque entonces ya no supe qué decirle. Eso es lo que llaman objeciones. Hay algunas técnicas de cómo manejarlo y el plato fuerte que le gusta oír a todos los vendedores y es que le den técnicas de cierre. A la gente le fascina llegar a lo último y decir cuál es el plato fuerte y cómo hago técnicas de cierre, yo cómo me convierto en un cerrador, cómo me convierto, vamos a mirar cómo lograr ese proceso. La buena noticia es que sí existen maneras de cerrar rápido negocios y una vez que uno hace un buen proceso juicioso, pues puede hablar de técnicas de fidelización y vamos a hablar de esos temas también. Entonces empecemos con el tema que prometimos que es el de eliminación de creencias. Específicamente, las creencias limitantes, porque yo para qué voy a eliminar una creencia que me fortalece, ¿cierto? Si yo tengo la creencia de que soy el mejor vendedor del mundo, pues no vayan a eliminar esa creencia, esa hay que dejarla. Si yo digo, yo soy experto en cierre, eso es una creencia. Los vendedores somos las personas más exitosas, eso es una creencia. Entonces no vaya a quitar esas creencias. Las que hay que quitar son las creencias limitantes. ¿A qué llamamos creencias limitantes? Aquellos conceptos que adquirimos, porque el 99.9% de las creencias que tenemos son adquiridas. Todo es adquirido por la educación. ¿Educación en dónde? En nuestro hogar. Desde que nacemos, venimos matriculados para que los papás nos den unas creencias. El solo nombre que nos ponen los papás a nosotros, con el que nos matriculan en este mundo, ya es una creencia. El papá tiene clarísimo que si te llamas Pablo, vas a ser exitoso como los Pablos que él conoce. El que te llames Catalina, el papá está pensando, la mamá está pensando, cuando nazca mi hija, va a ser Catalina. Y las Catalinas que él tiene en su mente son Catalinas exitosas. Rarísima vez un papá le va a poner el nombre a su hijo pensando en una persona fracasada. Es raro que alguien ponga, por ejemplo, a su hijo Titanic. Sería un nombre muy extraño, Titanic. Es uno que fracasó, hizo un día y se ahogaron. Él no va a poner eso. Él tratará de ponerle, rara vez alguien va a poner a su hijo Hitler. ¿Cierto? Él no está pensando en personas que hayan tenido una mala fama. Siempre los papás están pensando en sus hijos en algo positivo cuando le ponen esos nombres. Entonces, observen que ahí vienen las primeras creencias. Lo otro es cuando el papá sabe que lo que viene en camino es un varoncito. Entonces, ya él está comprando balones, ya él está comprando balones de fútbol, ya le está comprando zapatos de hombre, le está comprando camisas de hombre y muchos decoran la habitación de color azul. Todo es azulito porque la creencia es que los hombres somos azulitos y si no, mírenme a mí. Entonces, todo es azulito para los hombres según la creencia de los papás. Y si es una niña, entonces todo es rosadito. ¿Cierto? Y si algún día, miren las creencias limitantes, si algún día un bebé de 3, 4 meses o un añito toma una muñeca por accidente y él es un varoncito toma una muñeca, lo más probable es que el papá diga, no, 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 los hombres no juegan con muñecas y le van a quitar la muñeca porque eso es una creencia que el papá tiene, que los hombres no jugamos con muñecas. Así cuando estén adultos se dediquen a jugar con muñecas reales, pero entonces la historia es que a los niños les prohíbe jugar con muñecas, eso es una creencia y es una creencia limitante y un niño no puede usar una camisa rosada porque los parámetros dicen que los hijos que usan camisas rosadas van a tener un comportamiento diferente. Entonces, hay una cantidad de creencias desde que nacemos y luego empiezan los papás a decirnos cosas, empiezan los papás a decirnos frases y frases, por ejemplo, una de las frases que yo he visto en las entrevistas de empleo cuando yo he entrevistado personas, cuando voy a contratar vendedores o secretarias o algo, les pido que me digan un defecto por decir algo, que se autocalifique con un defecto y escuchen este defecto con el que me salen algunas personas. Me dicen, yo tengo un defecto y es que soy mi perfeccionista. O sea, como si buscar la perfección fuera un defecto. Nos enseñaron eso. ¿Por qué? Porque los papás nos decían de niños, no hay que ser tan perfeccionista, no sea tan perfeccionista. Ah, ah, perfeccionista no. Entonces, la verdad es que ser perfeccionista no es malo. Depende de lo que te pase por ser perfeccionista, pero la verdad es que eso no es malo. Otra de las creencias y son muchas frases que nos han educado y es, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Sí ves? Si la conocen, entonces, nos dicen, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, cuando a usted le ofrecen un super empleo, le ofrecen un negocio, hablando de emprendimiento, por ejemplo, es fácil que a uno se le acerque a alguien a decirle, tengo una idea de emprendimiento enorme y haríamos esto y haríamos esto y ganaríamos esto y ganaríamos aquello. y en seis meses estamos ganando tanto y ahí inmediatamente viene a tu cerebro la frase, eh, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Ve? Son frases limitantes que entonces hacen que tú no creas en que algunos proyectos se pueden desarrollar rápidamente y ser fortalecidos en corto tiempo. Eso es una de las creencias. La otra es que muchas veces te ofrecen retirarte de un empleo por decir algo porque hay un negocio que puedes hacer independiente o algo y tú dices, no, es mejor pájaro en mano que siguen volando. Además, la ambición rompe qué? El saco. Es otra frase muy común. La ambición rompe el saco. ¿Yo qué le digo a la gente? O la talega, pues. Entonces le dice, le digo yo a la gente, cuando usted la ambición le rompió el saco se equivocó de saco. O sea, compró uno muy pequeño. Debe comprar uno más grande. Otra frase es el que mucho abarca. Poco aprieta. Eso no es cierto. Pregúntele a los grandes empresarios del mundo si han abarcado poco. Los más exitosos siempre abarcan grandes mercados, grandes marcas, grandes negocios, diversidad de negocios, muchas empresas. Eso no es malo. Depende de lo que hagas con eso. Entonces así nos fueron creando, nos fueron educando, nos fueron formando con una cantidad de famosas creencias limitantes. Yo los invitaría también a recordar las frases como los vendedores son canzones. Esa es una creencia, ¿cierto? Los vendedores son demasiado insistentes. Los vendedores son encantadores de serpientes. Han escuchado seguramente esas frases. Son encantadores, son engatusadores. Los vendedores venden sin importarle que el cliente se sienta satisfecho. Esas son creencias que existen en el mercado. Seguramente usted no responde eso en una entrevista porque usted es ideal. En una entrevista usted no dice eso. Pero en general en la calle esa es la imagen que se tiene de los vendedores. A tal punto está que a la gente le da pena decir, le da vergüenza decir que es vendedor. Si ustedes miran sus tarjetas de presentación, en ninguna de ellas, si usted está ejerciendo la profesión de las ventas, en ninguna de ellas dice que es vendedor. En ninguna de ellas. Yo que me encuentro en las tarjetas de presentación, asesor, representante de ventas, ejecutivo de cuentas, muy elegante, ejecutivo de ventas, y me encontré una en estos días muy elegante, decía ingeniero de ventas. Wow, tremenda carrera para esconder la palabra vendedor, para esconder eso. Y es porque hay una creencia de que ser vendedor no es bueno. Le pasó a un amigo que es experto en ventas, que le gusta y le apasionan las ventas, en alguna ocasión matriculó su hija en un colegio de muy alto estrato y en la primera reunión fueron los padres de familia y todos se iban presentando en el colegio de mucho abolengo, de mucha alcurnia. Entonces, los papás de las niñas y de los niños se fueron presentando, mucho gusto, Guillermo Tevez, yo soy el gerente nacional de la marca tal y el otro decía, yo soy el presidente de tal compañía, yo soy el vicepresidente financiero de tal este y fueron diciendo unos súper cargos altísimos, ¿cierto? entonces llegaron donde mi amigo y él dijo, mucho gusto, mi nombre es Jaime y soy vendedor y hubo un silencio y yo, ¿qué pasa? y todos lo miraron y la hija se escondió, papi, no, por favor, papá, no, no digas eso, aquí tienes que decir, entonces alguien se le acercó y al oído le dijo, mira, invéntate un cargo directivo porque aquí no caes bien, o sea, aquí tú no caes bien si tú dices que eres vendedor, no puedes decir que eres vendedor, invéntate otro título. Entonces él dijo, perdón, una corrección y todo, descansaron, ¿qué irá a decir? Entonces dijo él, no soy vendedor, soy orgulloso vendedor, se me olvidó decir que era orgulloso vendedor, entonces era para mostrarle a la gente que hay un estigma sobre la palabra vendedor, esa es una de las creencias que le impide a las personas vender. ¿Cuántas veces yo he querido que ciertas personas que no están contentas con lo que están haciendo y le digo, ¿qué tal si vendes esto? Y mira, tú tienes el producto, tienes la habilidad, no, 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 cualquier cosa que no tenga que vender. Yo no me imagino vendiendo, es que yo soy muy malo para ventas, dicen, no, a mí no me gustan las ventas, ¿qué tal? Yo no me imagino ofreciéndole algo como si fuera algo vergonzoso, yo no me imagino ofreciéndole un producto a alguien, ¿qué tal no tenerle que rogar a la gente? Mire, el que dice eso realmente tiene una creencia limitante y jamás va a vender. Mientras siga creyendo que vender es vergonzoso y que vender le quita puntos en la vida, dice, yo no me imagino rogando y vender no es rogar, si hay algo que no es vender es rogar. Voy a demostrarles hoy que vender es tan bonito que llega un momento en el que la gente te quiere comprar. Lo bueno de esto es que finalmente el super vendedor estrella es alguien que casi ni tiene que salir a ofrecer, sino que a él le quieren comprar. Hasta ese punto de madurez tenemos que llegar los vendedores a tal punto de que cuando alguien nos conozca y nos vea hablando nos diga, yo no sé qué vende ese señor, pero lo que venda me encantaría comprarle. O sea, lo que sea, a mí me encantaría. Eso es lo que a lo que tenemos que llegar. Yo que en la formación y ojo que esto es parte de formación para ustedes, es conviértanse en personas inspiradoras. Una persona tiene que ser inspiradora. Inspiradora de lo que sea, pero inspiradora, que todo el mundo quiera estar. Hay muchas marcas en el mercado de vehículos, marcas de productos alimenticios, marcas de servicios que son inspiradoras y la gente se inspira en ellas para querer un modo de vida o un estilo de vida X. Entonces, vayan trabajando esto porque uno no logra ser vendedor de la noche a la mañana. Uno logra ser vendedor a través de formarse, trabajarse, ir cambiando hasta su presentación personal. Y cuando hablo de presentación personal, no solamente me refiero al atuendo, a la ropa, también me refiero a su mirada. La mirada suya, su sonrisa, su fuerza, su entusiasmo, su capacidad corporal de transmitir energía y transmitir cosas bonitas al todo el que ve. Que donde quiera que vaya y me disculpan que me ponga de ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo por dos cosas. Cuando yo hablo de ejemplos personales, ofrezco las disculpas anticipadas, pero eso tiene dos explicaciones. La una es porque he sido invitado para compartir acciones de éxito para convertirse en un vendedor extraordinario. Mal haría yo en venir a decir, yo supe cómo fracasó un amigo mío y otro fracasó así y en ventas se fracasa así. Yo vengo a decirles acciones de éxito. Esa es la primera razón. Y la segunda razón por la que pongo ejemplos personales es porque yo soy el conferencista. Entonces, esas son las dos razones válidas por las que yo pongo ejemplos míos. Entonces, en los ejemplos míos está en el que llega un punto en que uno impacta tanto como vendedor que vende su imagen, vende su mirada, que voy a centros comerciales, a sitios públicos, teatros, y hay gente que me saluda sin conocerme. Hola, ¿cómo está? Quieren saludarlo a uno y yo no soy famoso, pero hay muchas personas que me saludan como si fuera famoso. Y entonces me dicen mi familia, me dicen, ¿quién era ese señor? No, no sé, pero me saludó. Y qué rico, pues me saluda. Y eso es maravilloso. Estar en un ascensor, estar en cualquier sitio público y que la gente te quiera saludar, eso muestra que ya tú estás proyectando una imagen. Y de eso se trata este entrenamiento, que ustedes proyecten una fuerza, incluso por teléfono. porque se estarán preguntando algunos, muy bien, esa es tu imagen por fuera y proyectas eso, pero por teléfono tu conexión es con la voz. Entonces tu voz tiene que tener inspiración también. Tu voz tiene fuerza. Este entrenamiento en ventas está diseñado para venta presencial, para venta virtual, para venta escrita, para venta de respuesta, que son los puntos de venta, y también para la venta digital, o sea, para que usted haga y para la venta telefónica. Por todos lados que usted esté vendiendo, usted tiene que proyectar una superimagen. Cosas tan sencillas como esta. Yo le decía en uno de los negocios que yo tengo, personales, a una de mis empleadas, me envió un correo electrónico todo escrito en mayúscula. Son tipsitos sencillos, ¿cierto? No es como que sea uno tan estricto con el tema, pero lo que ella me dijo estuvo bien y yo luego en persona le dije te agradezco mucho que me hayas solicitado esto, solo que la próxima no me grites. Y me dijo ¡Ay jefe! Si yo le escribí, yo no le grité. Lo que pasa es que me lo escribió todo en mayúsculas. El ciento por ciento del texto estaba escrito en mayúsculas. Y uno siente visualmente que hay algo agresivo ahí, que hay algo que lo está como hablando en todo. Porque lo que tú tienes para expresarte con esa persona son las palabras escritas. Entonces, si esas son tus palabras, lo que escribas en mayúsculas es como alzar la voz, como levantar la voz. Entonces, hasta en esos pequeños detalles. Entonces, se trata de eliminar creencias. Yo les pido que se tomen diez segundos. A mí me gusta requerir y sugerir ejercicios que duren no más de diez segundos en donde ustedes escriban el mayor número de creencias limitantes que tienen en su vida personal. Yo quiero que hagan el ejercicio, quiero que lo escriban y que tarden diez segundos. Yo les voy a dar diez segundos para que lo hagan. ¿Listo? Y sean muy sinceros, no le pregunten al compañero ni la pregunta de un amigo. ¿Cierto? Mira, dime una creencia que yo tengo. No, escriban sus propias creencias limitantes. Diez segundos para que escriba el mayor número posible. Muy bien. Hay algunas como estas. Temor al fracaso, temor a hacer el ridículo, temor al rechazo, temor al éxito. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo al éxito. Hay personas que le tienen temor al éxito, le tienen temor a conseguir más dinero. Dice, yo no quiero tener mucho dinero porque sé que se me enreda la vida. O sea, hay gente que dice eso, se me va a enredar la vida y le tiene miedo al éxito. No, yo no quiero ser famoso, yo quiero ser bajo perfil, yo quiero pasar inadvertido. Yo con tal de conseguir con qué comer y con qué pagar los gastos básicos, con eso tengo. Yo no, no, es que yo no, o sea, le tienen mucho temor a eso. Conocí un amigo que me decía, a mí me encantan las mujeres bonitas, pero me voy a conseguir una mujer, para él, bien fea, decía, la más fea, porque me da miedo que si me consigo la más bonita me la quiten. Entonces, es eso. Y por allá un sobrino, alguna vez, escuchen esto, miren, lo que son los temores, cosas tan sencillas como esta, se compró su primer carro, un sobrino mío, se compró el primer carro, un flamante carro, hermosísimo. Y yo que soy detallista, le dije, le falta la antena del radio, la que está por fuera, le falta la antena, ya te diste cuenta, me dijo, no, sí, yo se la quité. Y dije, ¿por qué se la quitaste? Y dije, para que no me la roben por ahí en la calle. Entonces, ¿qué estás haciendo? Yo la tengo guardada, igual no la va a usar. ¿A qué le tenía miedo de que se la quitaran en la calle y no poderla usar? Pero igual, la tiene guardada, entonces no la va a usar, el efecto es el mismo, ese es un temor. Entonces, yo le dije, claro, te la autorrobaste, o sea, te acabas de autorrobar la antena, te hiciste un autorrobo y estás feliz con eso, pero bien, entonces le fui, la saco y volví, la puse, yo le dije, igual no la vas a usar, te la autorrobaste. Entonces, los temores vienen en muchas formas, vienen en muchos empaques, para que sepan. Pero les tengo esto, presten atención, los temores tienen forma de muchas cosas, el cerebro es experto en empacar los miedos, el cerebro es lo más experto, el cerebro tiene una particularidad bien bonita, que él es capaz de hacerte creer que el miedo es una razón, escuchen, hay una gran diferencia entre tener razones para triunfar o tener justificaciones para no hacerlo, escuchen la diferencia, justificaciones para no triunfar y razones para lograrlo. Cuando tú quieres hacer algo, lo único que encuentras son razones, yo sé que lo voy a lograr por esto, sé que voy a ser el mejor vendedor por esto, yo sé que voy a lograr estas cosas en mi vida, yo sé que me las merezco, yo sé que tengo herramientas para lograrlo, sé que soy capaz, eso se llaman razones, pero cuando tú encuentras explicaciones, yo las llamo justificaciones o excusas para no lograrlo, encuentras frases tan aparentemente lógicas, porque en eso el cerebro es una maravilla, entonces se esconde el miedo y es capaz de decirte, lo que pasa es que hay otros que no han triunfado, entonces yo ¿por qué lo voy a hacer? Si el mejor vendedor de la empresa no lo ha podido lograr, lo voy a lograr yo que apenas estoy empezando y hay una justificación grandísima, grandísima para no lograr cosas y se llama la palabra nuevo, es que como yo soy nuevo, es que como yo apenas estoy empezando y con eso les quiero compartir una historia que me sucedió a mí cuando yo estaba haciendo mis primeros pasos de vendedor, yo me capacité que amaba las ventas, quería ser vendedor en una organización y el gerente me ofreció un puesto, yo quería cambiar, yo ya había trabajado en la parte de importaciones en la parte administrativa, pero ella quería incursionar en las ventas, entonces yo pedí puesto en una organización y el gerente me dijo lo único que hay es un puesto de vendedor, pide a ver si le sirve, pero por supuesto eso es lo que yo estoy buscando, y escuchen esta historia, entro yo a la compañía un 20 de, recuerdo un 20 del mes y estaba muy contento porque era mi primer puesto en ventas y estaba feliz y de pronto el 28 del mes se acercaba el cierre, el gerente regional citó a todos los vendedores, entre ellos yo, los citó a una reunión de ventas y yo estaba feliz, yo dije mi primera reunión de ventas, wow, ¿qué es esto? y entro yo allá, me imaginé que era para felicitarnos a todos y resulta que el gerente reunió el 28 de ese mes, reunió a todos los vendedores para regañarlos, Dios mío, mi primer regaño, entonces empezó a decir que no habían cumplido las metas, que qué pasaba que no cumplían, que qué falta de entusiasmo, que qué falta de compromiso, que qué falta de, esas son frases pues muy comunes en muchas organizaciones en el mundo y el gerente tenía ya acomodado su discurso y tremendo regaño para todos porque no habían cumplido las metas hasta esa fecha, de hecho, la compañía en la que yo estaba trabajando llevaba dos años de existencia en el mercado y en los dos años los presupuestos de ventas jamás se habían cumplido como los deseaba el gerente, les voy a decir, yo vendía unos equipos de telecomunicaciones, esa era mi meta, vender equipos, mi misión a la que fui encargado, vender equipos y escuchen la cuota o el presupuesto que me asignaron a mí y a todos los vendedores, había que vender 18 equipos mensuales, durante los dos años de existencia de la compañía nadie había logrado vender 18 equipos mensuales, nadie lo había logrado, absolutamente nadie, había un vendedor que de pronto había logrado 17, pero 18 nunca nadie, se aproximaban a 16, 14, 15, esas eran las cifras normales, pero 18 no, entonces el gerente decía, es que es imposible y que es lo que está pasando y que es aquí, bueno, lo cierto del caso es que todos fueron dando sus justificaciones y fueron diciendo, es que el mercado está muy duro, son frases comunes, la competencia está poniendo precios muy bajos, las entregas están muy lentas, la calidad no ha sido la esperada, el clima está lloviendo mucho últimamente, está haciendo mucho sol últimamente, siempre había justificaciones, justificaciones, nos ha faltado capacitación, nos ha faltado inventario, todo lo que ustedes quieran que son justificaciones muy reconocidas, entonces empezaron a decir eso, de todas maneras el gerente pidió que todo el mundo se comprometiera para el mes siguiente con una cifra, porque él tenía que contar, dijo, viene el vicepresidente nacional, viene en estos días y quiero que todos se comprometan para el mes entrante a una cifra y empezaron los vendedores y ella le preguntó a una chica oye tú Amelia ¿cuántas? y ella dijo 16 y dijo el gerente nada que te comprometas con 18 lo mismo de siempre bueno en fin la presionó tanto que ella dijo escuchen todos me voy a comprometer con 18 pero no porque yo quieras sino porque él me obligó de manera que si no cumplo es porque él me obligó o sea ya estaba su cerebro pensando que no iba ¿qué? a cumplir y siguió avanzando con todos los vendedores hasta que llegó al penúltimo yo estaba de último y el penúltimo era un muchacho alto un moreno corpulento hablaba muy grueso muy poderoso llamaba a Jorge casualmente así como yo se llamaba y le dijeron a él Jorge y tú y ese era el mejor vendedor de la empresa ese era el dueño del paseo allá y le dijo Jorge y tú ¿cuántos? y Jorge dijo 22 y lo aplaudieron casi lo cargan no lo había cumplido nunca pero ya se había comprometido esa era la promesa de él claro era el mejor vendedor él tenía que brillar y eso es lo que yo quería y por ley de inercia siguió donde mí ¿cierto? entonces dijo Jorge y tú y se frenó también por ley de inercia no tú no porque tú eres nuevo ¿ve? o sea bruto entonces es decir nuevo es bruto o sea el nuevo no vende el nuevo no sabe el nuevo no es capaz el nuevo en las empresas no sabe nada y a usted lo programan para que como es nuevo usted desde que se matricula desde que firma el contrato de empleo a usted el mismo jefe le dice mire es que es irónico lo contratan para vender pero en el primer momento en que entra el gerente le dice a usted tú no tienes presupuesto ni tienes que vender porque te vamos a dar un garantizado se llama un garantizado y yo sé por qué se llama garantizado porque le están diciendo garantizado que usted no va a vender los primeros tres meses usted no va a vender porque es que usted es nuevo y nuevo es igual a bruto ustedes los nuevos somos brutos entonces él dijo me dijo a mí en presencia de todos tú no tienes que vender tú no tienes que comprometerte porque tú estás en proceso de aprendizaje entonces tú eres nuevo y los nuevos no venden entonces tú no tienes que vender sin embargo yo levanté la mano y dije yo quiero decir una cifra yo me quiero comprometer y hubo un silencio como parecido a este entre todos los vendedores y se quedaron callados y como yo soy experto en leer letreros que salen de la mente cierto entonces salían letreros de cada vendedor y esos letreritos decían que irá a decir ese tonto que irá a decir ese nuevo cierto yo no sé cómo se diga pero me decían algo así como que yo era un regalado para los jefes y eso yo veía los letreritos que iban saliendo y peor el que estaba a mi lado Jorge el Grande salían rayos y centellas de sus ojos y prácticamente me quemaba con su ira diciendo que irá a decir este tonto nuevo cierto y el gerente dijo me dijo a mi Jorge te insisto tú no tienes que decir y yo dije yo insisto yo quiero decir entonces dijo pero bueno di pues entonces entonces dilo entonces está bien dilo y yo levanté la mano y dije 54 claro también se rieron allá lo mismo allá también se rieron tuvo las mismas risas hubo el mismo estupor en las personas ¿qué pasó? ¿qué está diciendo? 54 y el gerente a tal punto porque uno oye solamente lo que está acostumbrado a oír escuchen esto y el gerente me dijo dijiste 4 y yo dije no 54 54 obvio que eso lo dije por ignorancia si yo era un ignorante y un ignorante solo un ignorante puede comprometerse así solo un ignorante y me comprometí y dije listo está bien 54 por ignorante entonces el gerente me dijo eso es producto de la ignorancia y dicen que la ignorancia es ¿qué? atrevida dicen que la ignorancia es atrevida sin embargo yo me aventuré y dije jefe yo si quiero decir 54 bueno en fin hubo mucho silencio muchas burlas muchas cosas se acabó la reunión y todos iban saliendo de la sala de ventas y me daban el pésame todos me ponían la mano en el hombre George ¿qué te pasó George? ahí era George ¿cierto? entonces ¿qué te pasó? ¿qué pasó aquí? ¿qué dijiste? ¿pero qué hiciste? y yo dije no pues yo dije eso es que eso es ignorancia ni el mejor vendedor escuchen esto ni el mejor vendedor ha vendido 18 y tú te comprometes entrando con 8 días de la empresa te comprometes con 54 en fin me fui para la para la sala de ventas y me llama el gerente Jorge te necesito en mi oficina quiero hablar contigo y yo fui asustado sí la verdad lo reconozco fui y el gerente me dice qué decepción estoy decepcionado porque en la entrevista te mostraba muy sensato escuchen eso contratan solamente gente ¿qué? sensata y me dijo tú eres un insensato ¿cómo se te ocurre? en la entrevista te mostraba de otro perfil es más yo no pensé que fueras vicioso porque tenías que estar bajo el efecto de una droga para haber dicho eso que dijiste y yo dije no yo dije eso conscientemente conscientemente y perdón por ser insensato pero eso es lo que yo quiero me dijo pero eso es que eso es ignorancia aquí nadie ha logrado eso nunca nadie lo ha logrado efectivamente salgo de la un poco un tanto aburrido de la gerencia y en el pasillo me encuentro ¿a quién? a Jorge el Grande ese era el grande era mucho más grande que yo y me dijo necesito hablar con usted y dijo Dios mío todos quieren hablar conmigo entonces hablé con él y él me dice se nota que no tienes experiencia se nota que eres un aparecido en ventas me dijo eso me dijo de todo un aparecido un bueno para nada un payaso me dijo payaso ¿cierto? entonces yo guardé silencio y me dijo no me vas a contestar y yo le dije pues más payaso si le contesto entonces no quiero entonces me fui y empecé a trabajar obvio que se notó al mes entrante las consecuencias se dejaron venir se notó mi ignorancia se notó mi ignorancia ¿cuántos creen ustedes que vendí? al mes entrante 12 producto de la ignorancia ¿cierto? seguimos siendo los nuevos seguimos siendo brutos entonces entonces yo dije 54 fue que me prometí y ese mes vendí 55 también causó silencio lo mismo la gente no podía creer yo no puede ser este está diciendo mentiras está está exagerando efectivamente vendí 55 vendí 55 ese mes que nunca nadie había logrado ni 18 pero es que yo me sentía no un vendedor excelente excelente es el que hace 18 yo tenía que ser un vendedor ¿qué? extraordinario a eso vinieron ustedes a formar y modelar una mente extraordinaria que las cosas extraordinarias ah pero yo no hice lo de siempre yo no hice lo de todos los vendedores sabe Dios que hice cosas extraordinarias para lograr ese resultado además que ya estaba comprometido con el orgullo el amor propio yo ya quería eso y además que esa era mi meta personal mi meta personal no coincidía con la meta de la empresa nada que ver con la meta de la empresa para la empresa me daba un aplauso y felicitaciones y lograba 18 pero lograr 55 el aplauso lo iba a recibir en otra parte en mi casa porque le prometí a mi esposa y a mis hijos les prometí muchas cosas con eso que yo iba a lograr y si yo logro 55 les doy esto y eso hice y eso les di porque esa era mi meta extraordinaria para ser excelente no necesitaba mucho esfuerzo yo me di cuenta como eran excelentes todos esa empresa tenía un departamento entre muchas otras cosas les voy a contar una tenían un departamento de call center era un grupo de niñas seis niñas que diariamente llamaban a empresas a pedir citas para agendar a los vendedores y agendaban a los vendedores con cuatro citas y yo vi vendedores yendo al departamento del call center y diciéndole a las niñas a mi no me pasen más citas que ya tengo cuatro a mi no me pasen más citas que yo ya no soy capaz sino con cuatro y cuando ellos se iban yo decía démela a mi démela a mi y yo hacía ocho y diez citas en el día ocho y diez citas literalmente literalmente no me iba para mi casa hasta no cumplir mi cuota del día yo no me iba para la casa y yo me llamaba a mi esposa estoy aquí pero al punto de llegar a una compañía que me van a atender a las ocho y media de la noche y me atendían a las ocho y media y busqué qué compañías hacían juntas a las ocho de la noche yo las busqué eso no lo hacen muchos vendedores porque mucha gente dice no yo trabajo hasta las seis a mi me disculpa pero es que yo trabajo hasta las seis a mi no me pagan por el restaurante como que no le pagan y yo si trabajaba hasta las nueve y diez de la noche pero para mí era un placer llegar a mi casa y decir conseguí las unidades de hoy y las de hoy y las de hoy y las de hoy fue tan extraordinario mi resultado que a los diez meses me ascendieron a gerente regional de ventas y el presupuesto mensual ya no eran dieciocho eran cuarenta y siete gracias al aparecido ¿cierto? gracias a ese vendedor nuevo porque además otra de las creencias de la gente es que dicen que escoba nueva barre bien que eso era pura suerte de mire se la saben se la saben todas se la saben porque es que esa es la verdad o sea la gente trabaja con esa creencia que el nuevo tiene suerte y eso no es suerte esa energía es la que utilicé para ser el mejor vendedor de la regional y el mejor vendedor del país con las cifras nunca alcanzadas nunca alcanzadas y siempre que trabajé como gerente de ventas ya después empecé mi carrera de gerente de ventas toda una carrera siempre duplicaba o triplicaba las ventas en las organizaciones donde yo trabajé ¿sabe por qué? porque era un ignorante un ignorante y yo hoy día cuando abro empresas contrato gente ignorante no me gusta la gente que sabe mucho porque la gente que sabe mucho en las entrevistas y los empleados que saben mucho miren lo que saben el mercado está muy duro esto está muy difícil las políticas el gobierno los impuestos la lluvia el sol y las estrellas es gente que sabe mucho o tiene mucha sabiduría y yo no necesito gente que sepa eso porque eso ya me lo sé que la competencia hace de todo para quitarme los clientes y ok lo sabes es que yo no necesito gente que sepa eso yo necesito gente que ignore eso y por eso siempre pregunto en las entrevistas ¿tú eres un ignorante o eres muy sabio? dime tú ¿qué sabes? y cuando me empiezan a decir que saben que el mercado está difícil que no me sirve me sirve la gente ignorante como yo bienvenidos a las ventas los ignorantes aquellas personas que ignoran las cosas las justificaciones ¿recuerdan cuando les hablé de justificaciones? me gusta la gente que solo tiene razones la gente que solo tiene razones que es la que elimina esas famosas creencias por eso entonces les invité a compartir el primer módulo de este entrenamiento que es ¿cómo eliminar creencias? ya escribieron porque les di 10 segundos ahora y ya deben tener ahí unas cuantas creencias limitantes lo importante es identificarlas usted tiene derecho a tener miedo yo digo que la gente tiene derecho a tener miedo a lo que no tiene derecho es a morir ahí lo que tiene que salir es de ahí de esa zona de miedo usted puede tener derecho a tener rabia usted puede tener derecho a llorar los seres humanos yo soy una persona experta en felicidad y dicto conferencias de felicidad por todas partes y entonces cuando yo me enojo me cobran la felicidad y me dicen usted no es que es muy feliz usted no es usted no es que es muy feliz vale es que enojado y quien dice que los que somos felices no vamos al baño o sea los que somos felices tenemos frío tenemos calor los que somos felices sentimos de todo yo no estoy blindado contra todo eso lo que si sé es que no permanezco mucho tiempo en la queja y en el dolor yo de ahí salgo yo hago que mi cerebro trabaje más por placer que trabajar por dolor entonces quiero compartirles a ustedes ya que escribieron ahí unas creencias y unos miedos y unos temores y por favor en sus casas vayan y escriban el mayor número de miedos que tienen los miedos déjenle ese enmascaramiento que hace el cerebro de hacerle creer que es que es por lógica es que yo vivo muy lejos eso le pasa a usted porque vive cerquita pero yo vivo muy lejos eso le pasa a usted porque usted es muy de buenas a usted le va bien es porque a usted tuvo una influencia en esa empresa seguramente le ayudaron porque dicen por ahí que todo lo del pobre es robado cierto un niño estaba con el papá en el balcón de su casa en la terraza viendo los vecinos llegar y el papá muy inspirado vio llegar a un vecino en una super camioneta moderna cierto de 150 mil dólares y llega el vecino en la camioneta y mire como está la creencia entonces le dice el papá muy inspirado a su hijo amorcito y tú cuando estés grande que quieres ser la pregunta de los papás tú cuando estés grande que quieres ser y el papá y el niño le dijo yo cuando esté grande quiero ser un tonto mi amor no seas grosero tú no puedes decir eso entonces no si papá yo soy sincero yo cuando esté grande quiero ser un gran tonto entonces pero ¿por qué dices? lo que pasa es que cuando tú ves llegar al vecino nuestro en esa super camioneta tú dices vea la camioneta que se compró ese tonto entonces yo cuando esté grande quiero ser un tonto con una camioneta de esas entonces pero a esta vez hemos llegado cierto que lo de los demás no tiene mérito entonces cuando alguien es nuevo y triunfa es porque es nuevo ¿de acuerdo? o es de buenas hay una frase de muchos países que dice a todo bobo se le aparece la virgen o que todo bobo es de buenas entonces eso pasa pero por méritos no entonces lo primero es que escriban en sus casas si algunas creencias escribieron aquí hoy y los que están viéndonos por fuera en la parte virtual escribieron algunas creencias por favor vayan a su casa y llénese de más creencias para que las escriba en su intimidad esto es íntimo y personal esto no tiene que consultarlo con nadie ¿tú crees que esta creencia la tengo? no, no preguntes a nadie vaya y escríbala lo importante es que empiece a hacerle a cada una de las creencias empiece a encontrarle una fortaleza en su interior usted tiene más fortalezas de las que se imagina tiene muchas fortalezas lo que tiene es que usarlas tiene que usarlas no sirve de nada que usted en una hoja de vida escriba que tiene unas habilidades y no las usa porque todos en las hojas de vida escriben también que tienen muchas habilidades yo no conozco una hoja de vida donde diga soy malito en esto soy flojo en esto soy débil en esto todo el mundo dice mis habilidades son trabajo en equipo soy una persona responsable soy una persona que utiliza todas las habilidades eso escriben las personas en sus hojas de vida yo no he visto que escriban muchos de ellos que escriban esas debilidades pero ¿sabe qué pasa? escriben eso en la hoja de vida y sé que sí las tienen pero no la usan hace mucho tiempo yo trabajé en una compañía como gerente de mercadeo una compañía importadora de herramientas eléctricas industriales alemanas de las mejores la primera marca del mundo en herramientas eléctricas industriales y como buen empleado me compré un súper taladro un taladro ese taladro vale alrededor de dos mil dólares es un taladro finísimo eso es capaz de abrir a cero lo que usted quiera es un taladro que trabaja por usted solo que si usted se resbala inmediatamente él se apaga y tranquilo yo me apago para que no te golpees él casi que te habla él te dice cosas es un taladro muy avanzado y de muchísima tecnología está en la cajita nuevo hace tres o cuatro cinco o seis años está en una caja nueva ¿tengo taladro o no tengo taladro? no, no tengo taladro tengo la imagen de un taladro en mi casa ¿cierto? tengo la imagen de que tengo eso eso pasa con las habilidades las personas creen que las tienen son creencias y las tienen pero si no las usan de nada les sirve yo soy bueno en esto soy bueno ¿y qué estás haciendo con eso? ¿qué haces con eso? ¿cuáles son tus acciones con eso? ¿qué habilidad que tienes? ninguna entonces todavía tienes un taladro guardado tienes la imagen de una habilidad en tu casa entendido el ejercicio entonces vamos a hacer eso a convertir esas creencias para poder ser el mejor vendedor debo eliminar primero esas creencias debo eliminarlas y una vez que logremos eso estaremos entonces modelando nuestra mente y escuchen aquí el proceso la mayoría de las personas vivimos pensando en que somos grandes en la medida en que más cosas tenemos muchas personas piensan que mientras más tienen más grandes son de hecho la publicidad está enfocada a eso está enfocada a que son exitosas las personas que tienen ciertas marcas tú eres exitoso te dice la publicidad si tienes una marca de vehículo tú eres exitoso si usas una marca de reloj tú eres exitoso si usas una marca de ropa eres exitoso si usas unos lentes hasta un peinado eres exitoso según lo que usas o sea nos enseñaron que el éxito estaba en obtener y para obtener tú haces lo que sea haces cosas a veces inalcanzables tratas de hacerla para obtener pero una vez que la obtienes te das cuenta que ahí no estaba la felicidad y finalmente si tú obtienes cosas haces cosas ya eres alguien eres alguien recuerden esta otra frase de los papás al menos mis papás que son tan hermosos y les agradezco mucho los valores lindos que me dieron tengo que ser agradecido y lo soy con ellos pero tienen frasecitas salidas de de contexto como decirle a alguien decirle usted tiene que estudiar si quiere ser alguien en la vida de manera que si yo no estudiaba yo no iba a ser nunca alguien miren allá va un don nadie decía ese es un don nadie porque no estudió entonces y hay personas que estudian y estudian y estudian y uno les pregunta ¿qué hacen? no ninguna es que no he podido encontrar empleo es que no he encontrado como ubicarme entonces yo estoy manejando un taxi porque yo no encontré en qué hacer entonces no es alguien resulta que primero tenemos que ser alguien y luego estudiar eso es lo que yo les estoy enseñando a mis hijos ahora a mis hijos les estoy enseñando no es que para estudiar para ser alguien tienes que estudiar no primero tienes que ser alguien tienes que fortalecer tu ser porque cuando tú eres un gran ser cuando tú eres un ser extraordinario es lo primero cuando tú eres un ser extraordinario haces cosas extraordinarias y como consecuencia de ser un ser extraordinario y hacer cosas extraordinarias como consecuencia se viene el que tú tienes y logras cosas extraordinarias. Y no hay nadie más que disfrute lo que consigue que aquel que es de su esencia es un gran ser. Entonces, fortalezcan primero el ser y no al contrario, no el obtener. No es que obtener sea malo, obtener es bueno si parte de una fortaleza que es convertirte en un ser maravilloso y extraordinario. Yo vivo trabajando toda mi vida por ser un ser extraordinario. Posiblemente no haga parte de los formatos y los libretos de un entrenamiento en ventas técnicamente hablando, pero les cuento aquí entre nos que no se entere nadie, que no salga de Facebook, que no salga de las redes, pero les quiero contar a ustedes que yo soy una persona muy feliz y he procurado toda mi vida desde niño a ser un hijo extraordinario, un papá extraordinario, un esposo extraordinario, un novio extraordinario, yo soy extraordinario en esas cosas. Ahorita publico el teléfono de mi esposa para que lo verifiquen. Entonces, pero la verdad, me considero extraordinario en todo lo que hago, me considero y eso es lo que me importa a mí. Y gracias a eso hago cosas extraordinarias y he obtenido cosas extraordinarias. Eso es lo que, y cuando las tengo las disfruto, no empezando al contrario. Ustedes muchachos, amigos de Vialab, quiero decirles que el plan de productividad de un ser humano comienza cuando él hace su plan de felicidad. Si ustedes hacen un plan de felicidad, van a tener un plan de productividad bien exitoso. Si quieren ser ricos, primero sean personas, sean ricos por dentro. Yo como le digo a las personas, ser lindo no cuesta nada. Verse al espejo y verse hermoso por dentro es lo mejor que hay. No sé cuántos espejos hay en las casas de ustedes, pero utilicen cualquier espejo y procuren que se vean lindos por dentro. Les aseguro que se empezarán a ver lindos por fuera. Una vez que ustedes se vean hermosos por dentro, se van a ver, mírense con los ojos del alma y miren por dentro cómo están, miren cómo están por dentro. Si están hermosos, van a empezar a ser los mejores vendedores. Y aquí está el famoso plan de productividad después de un plan de felicidad. Resulta que cuando uno tiene unas herramientas y las usa, las usa en favor de lograr un resultado esperado. Me explico, si yo usara el taladro, lo usara para hacer perforaciones en las paredes, me iría muy bien porque tengo un taladro maravilloso y si yo soy una persona maravillosa, haría cosas muy lindas con ese taladro. Entonces, lo mismo pasa cuando usted es vendedor y usted tiene un plan de ventas. Si usted utiliza ese plan de ventas como una herramienta para construir sus planes de mejoramiento y enriquecimiento y felicidad en la vida, se va a dar cuenta que lo puede lograr mucho más fácil. Empecemos entonces. Un plan de productividad comienza con un sueño. ¿Quiénes de ustedes tienen sueños? Piensen en los sueños y si quieren, tómense... Bueno, les voy a dar mucho tiempo para que escriban sus sueños porque eso sí es mucho más importante. Les voy a dar un tiempo más prolongado. Les doy tres segundos para que escriban sus sueños. Les doy solo tres segundos porque lo que uno está soñando no necesita pensarlo demasiado. ¿Sabe qué pasa cuando les doy demasiado tiempo a las personas para pensar en sus sueños? Cuando les doy demasiado tiempo, terminan escribiendo los sueños de todo el mundo y no los personales. Empiezan escribiendo, terminan escribiendo, yo debería tener una casa, yo debería tener un carro, yo debería tener una finca, yo debería tener... Eso es lo que todo el mundo quiere tener. Pero la verdad, cuando yo le doy tres o cuatro segundos, si usted ya tiene ese sueño hace mucho rato, escríbalo rápidamente, escríbalo. Y ese sueño debe convertirlo rápidamente en la palabra propósito. Como estamos hablando de programación neurolingüística, dígale a su mente que usted no tiene sueños, dígale a su mente que usted tiene propósitos. Porque cuando usted tiene propósitos, su cerebro está diciendo, me estoy proponiendo hacer esto. Tengo otra invitación. No se queden mucho tiempo en la palabra propósito, eso es peligroso. Así como soñar mucho tiempo es peligroso, es muy peligroso quedarse en la palabra propósito. Porque conozco personas que tienen muy buenos propósitos, pero no logran nada. Esa persona tiene tan buenos propósitos. No sé por qué no le va bien en la vida, porque tiene tan buenos propósitos. Entonces, si usted se queda mucho tiempo en los propósitos, lo más seguro es que se va a demorar en realizar sus sueños. Cuando usted tiene un propósito y lo convierte en un objetivo, la palabra objetivo ya significa objeto, ya significa algo, a qué apostarle algo, a qué perseguir, usted convierte ese propósito en objetivo. El objetivo es mucho más lograble que un propósito. El propósito todavía es un poquito etéreo, todavía está un poquito volátil, pero la palabra objetivo ya tiene características de específico, tiene características de medible, características de alcanzable, características de realista y características de tiempo. Eso lo hace SMART, específico, medible, alcanzable, realista y tiene una medida de tiempo. Cuando usted construye un objetivo así, ya está trabajando por una meta a perseguir. Y ahí hablamos entonces de lo que es una meta. Escuchen esto porque es muy importante que todo objetivo, absolutamente todo objetivo, vamos a mirar acá. Todo objetivo, no me está escribiendo. Todo objetivo tiene que estar conectado a una meta. Si un objetivo está conectado a una meta, una meta significa un punto de partida, porque usted también se puede llenar de objetivos, pero si no le da un punto de partida, nunca va a lograr el objetivo. Para identificarlo mejor lo voy a comparar con una dieta alimenticia, una dieta de adelgazamiento. A usted su nutricionista le dice, esta es su rutina alimenticia, usted debe consumir estos alimentos, estas veces al día, y estas son las recetas que usted debe consumir. Está claro hasta ahí. Eso hace. Hasta ahí ya tiene la mitad, que tiene un objetivo. Y la nutricionista, la dietista, la experta en nutrición, le va a decir a usted, si usted cumple a cabalidad con esta dieta, usted va a bajar 5, 10, 12 kilos, los que usted necesita adelgazar. Eso lo sabemos absolutamente todos. Usted se lleva la dieta para su casa, usted se lleva el papel donde le escribieron la rutina juiciosa de todos los días, de lunes a viernes, de lunes a domingo, que debe consumir, y usted se la lleva. Y usted está feliz. Usted en ese momento está feliz. Y dice, por fin, la dietista me garantiza a mí que con esto voy a adelgazar. Con esto voy a bajar los kilos que quiero bajar. Está feliz. Y tiene la combinación perfecta. Es más, la dietista tiene experiencia, tiene sabiduría, tiene conocimiento. Ella dice, sí, con esto le garantizo a la persona que va a adelgazar. Y es cierto, que si lo hace, eso pasa. Entonces uno se encuentra a la persona unos días después, le dice, ¿cómo vas con la dietista? Y le dice, no he empezado, pero ¿qué dieta es la que me mandaron? Y vas un mes después, ¿cómo vas con la meta? No, todavía no es una meta porque no voy a empezar todavía. Me voy a desjuiciar, pero el mes entrante sí. El mes entrante comienzo. Y muchas veces pasa que se acercan esos meses y llegamos a diciembre y ya decimos, entonces, ¿qué hubo de la dieta? No, todavía no porque en diciembre comemos mucho. Hay mucho pavo, hay mucho pollo, hay muchas cosas. Entonces yo creo que todavía no, pero en enero sí, en enero sí. Bien, ¿cómo creen ustedes que le va a funcionar? ¿Qué tan efectiva es esa dieta? ¿Será que le mandaron una dieta inadecuada? ¿Será que le ordenaron unos alimentos inadecuados? ¿Será que las dietas no funcionan? ¿O será que la persona no tiene una meta de inicio? Y una vez que la persona inicie, se le empieza a notar el cambio. Entonces viene el otro paso y es, nada en el universo se mueve, nada absolutamente se mueve si no tenemos un plan de acción. Todo se mueve a través de una acción. Y créanlo, créanlo porque todos lo sabemos por experiencia, que después de que un sueño se convierte en propósito, el propósito en objetivo, el objetivo en meta, y la meta en acción, automáticamente tenemos que nuestros sueños se vuelven realidad. Y tengo una advertencia porque esto es una máquina, esto es una máquina de tiempo. Esto funciona en el sentido de las manecillas del reloj. No funciona al contrario, no funciona para acá. Hay personas que tratan de convertir sus sueños en realidad sin hacer nada. La única acción es comprar un billete de lotería. Esa es una acción, al menos esa. Y le juegan y le juegan. De millones y millones de posibilidades. Puede que alguna sea suya, puede. Pero hay otros millones de habitantes esperando que sea la de él. Entonces, mientras personas invierten tiempo jugando a billetes de lotería, hay personas que invertimos trabajando en el propósito, en el objetivo, en la meta, en la acción. Y la acción la convertimos en realidad. Posiblemente muchas de las cosas que yo materiales he conseguido en la vida. Seguramente, seguramente, algunas personas todavía están esperando ganárselas con una lotería. Y posiblemente hace unos años, cuando no las tenía, yo hubiera podido apostarle a la ruleta de la suerte. Le hubiera podido apostar a eso. Yo no sé si me lo hubiera ganado o no. Pero de muchos intentos, no sé cuándo hubiera llegado a lo que he llegado hoy. Pero he venido a un paso seguro. Que lo que he ido consiguiendo, las metas que me he puesto, las he ido logrando, porque les puse un plan de acción. Y en ventas sí que funciona eso. Si usted quiere conseguir algo, entonces lo voy a relacionar, lo voy a relacionar, este plan de acción o plan de productividad, lo voy a relacionar con las cosas concretas de la vida. ¿Cómo lo hice yo cuando era vendedor? Cuando yo estaba trabajando de vendedor, yo quería un auto nuevo. Entonces, cuando venía un cliente hacia mí, yo decía, ahí viene una rueda. Ahí viene la otra rueda. Y ahí viene el timón. Y ahí viene el vidrio panorámico. Y los retrovisores. Cada vez yo iba armando, cuando veía a los clientes, yo los iba armando, porque ese era mi plan de vida. Ese era mi plan. Entonces, yo armaba y yo decía, para este vehículo que yo quiero, que vale tantos dólares, yo necesito tantos clientes. Entonces, yo conectaba mi plan de productividad con lo que yo sabía ser que eran las ventas. Así de sencillo. Es que es muy sencillo. Yo sé que es sencillo, pero mucha gente no lo pone en práctica, porque muchos vendedores empiezan el mes y van trabajando. A la buena de Dios, como dicen ellos. Dicen frases de estas creencias que dicen, Dios proveerá. Otros dicen, lo que es para uno, es para uno. Yo por eso no me esfuerzo. Lo que me ha de convenir, que me convenga. Lo que me ha de llegar, que me llegue. Al que le van a dar, le guardan. Y si se acaba, le calientan. Entonces, la gente tiene esas creencias, tiene esas creencias de que las cosas van. Es más, como no luchan por los sueños, como no luchan por su plan de productividad y un día pierden un super negocio, ¿sabe qué dicen? El cerebro, como es de engañoso, dice, no me convenía. No era para mí. Lo que no era es para uno, no es para uno. Esto ya la cambia. Él tiene esa facilidad. Entonces, lo que quiero decirles es que hagan un plan de productividad. Si son vendedores, hagan un plan de productividad y conéctenlo con los presupuestos mensuales de ventas. Pero no se deje poner el presupuesto únicamente de la organización, de la compañía para la cual trabaja. Piense en planes de productividad un poco mayores. Entonces, piense en cosas que usted quiere y que usted se merece. Eso es muy importante, porque la gente a veces quiere las cosas, pero no siente que se las merece. Ejemplo. Alguna vez le preguntaba yo a una chica, ¿y cuál es el hombre de tu vida? Entonces, ella me dijo, el hombre de mi vida, el hombre que yo me merezco, así dijo, si se lo merecía. Decía, el hombre que yo me merezco es un hombre dulce, es un hombre caballero, detallista, es un hombre cumplido, que no tome trago, que no tome alcohol, que no fume. Es decir, yo me merezco un hombre, el mejor hombre del mundo, yo me lo merezco. Pero es que un hombre así no existe. Ella decía eso, automáticamente, aunque cree que se lo merece, su cerebro piensa que esas cosas no existen, porque de eso tan bueno, no dan tanto. ¿Ve? Entonces, la invitación es, hagan su propio plan de productividad, pero háganle un plan de acción y sobre todo, crea en él. Crea que le va a funcionar. ¿Y sabe por qué tiene que creer en él? Porque tiene que creer en usted. Usted la primera cosa que tiene que hacer en la vida es creer en usted mismo. Yo cuando me levanto por las mañanas, me levanto pensando en que creo en mí mismo. Y si yo creo en mí, todo lo que va a pasar de ahí en adelante va a funcionar. Muy bien. Entonces, avancemos en el tema de diseñar ese plan de productividad. Yo le voy a dar algunos elementos, lo vamos a pasar sencillamente, de una manera rápida, vamos a mirar algunos elementos que le van a servir de herramientas de cómo construir su plan de productividad, porque lo importante es tenerlo claro. elementos que le van a servir. Por ejemplo, para diseñar su plan de productividad, fije sus objetivos claramente, sea lo más específico posible. Si quiere un carro, escríbalo como si ya fuera la factura de compra. Vehículo tal, de color tal, de modelo tal, de tales comodidades, de cuántas puertas, de hasta el número de la placa, posiblemente, posiblemente usted hasta eso deba escribirlo. Si el número de la placa, de las placas del vehículo que quiere, ¿sí? Escriba cuánto le vale, para cuándo lo quiere, lo más específico posible. Visualice metas, visualice, es decir, cuándo voy a iniciar y yo me merezco esa meta. Visualice, planifique y organícese. ¿Qué es planificar y organizarse? Decidir qué se quiere hacer y cómo lo voy a lograr, cuáles son los elementos, cuántos clientes voy a conseguir, cuántas ventas debo hacer, cuántos artículos debo vender, con qué rentabilidad debo vender. Eso es lo que usted necesita organizar. Eso es muy fácil, a eso le puede dedicar 20 minutos, no es más. Y no se imagina esos 20 minutos, lo que puede producir en su vida. Ojo con esta, busque buenos mentores. Cuando yo era estudiante, yo generalmente, en los exámenes, las pruebas que me hacían los profesores, que eran en equipo, yo era de los buenos estudiantes y me hacía con los buenos estudiantes. Yo me reunía, era con ellos. Los equipos míos que conformaba, era con buenos estudiantes. Y los malos estudiantes me decían, pero es que usted tiene un problema, usted siempre se hace con los buenos. ¿Usted por qué no se hace con nosotros? Entonces, dice, pero ¿por qué sí? Pues porque me voy a hacer con los malos, sino que yo me tengo que hacer es con los buenos, yo me merezco estar es con los buenos. Yo siempre busqué buenos mentores, siempre busqué personas a quienes imitar. Hay una frase que es una creencia limitante, que le va a sonar extraño, pero estoy seguro que es una creencia. Es una frase muy difundida y dice, del error se aprende, se aprende de los errores. Posiblemente uno sí saque lecciones de los errores, pero ojo que a mí no me gusta la frase, porque cuando usted le dice al cerebro, del error se aprende, el aprendizaje es bueno, entonces ¿qué hace el cerebro? ¿Se mantiene qué? Equivocándose, cometiendo errores para poder aprender. Entonces yo no me acomodo en que del error se aprende, yo me acomodo más fácil en que se aprende del éxito. Me la paso mirando, ¿qué hacen los buenos para yo hacerlo? Y ¿qué he hecho yo de bueno para yo replicarlo y para potenciarlo más? Pero no me la paso aprendiendo de los errores. Esas son otras enseñanzas de los papás. No haga lo que yo hice, vea que no haga lo que yo hice un día, no se no cometa el error que yo cometí, vea que aprenda los errores, si no, no aprende los errores de nadie, la experiencia de nadie se coge ni la experiencia propia. Uno siempre tiene que estar innovando, siempre se tiene que estar renovando. Y vamos a finalizar diciéndoles esta diapositiva, este slide, diciéndoles que no solamente busque buenos mentores, sino que mantenga una actitud positiva permanente, crea muchísimo en usted, tenga paciencia y disfrútese el proceso, disfrútese. Y como hemos hablado de renovación, entonces también es posible que queramos renovar un poco el espíritu y descansar un poquitico del presentador, del facilitador y podemos hacer una pausa unos cuantos minutos. Los invito a que disfruten una pausa, que renueven, aprovechen para lo que quieran, para conversar y para hacer lo que quieran. Disfrútenlo. Muchas gracias. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.